¿Por qué los que estén trencados siempre usan zapatos nuevos? Tú sabes que esta mierda no se siente tan bien como se ve I'm a kicker real man Mis perros Yeah, estoy bien We keepin' bad Street shit Me quieren ver caer, pero sigo de pie Las merca que se mueven se preguntan qué es Hoy tras los millones no voy a ceder Soy una bestia, nadie me puede joder Fuego en la llama, nadie la apaga Fuego en el alma, noche no acaba Mi perro no falla, mi sueño titara Alzamos las copas, el destino no llama Fuego en la llama, nadie la apaga Fuego en el alma, noche no acaba Mi perro no falla, mi sueño titara Cazando puercos, nadie declara Por el puente, mente siempre activa La vida es dura, nadie se esquiva Los problemas son reales, no son cosas fictivas Mi alma en cada línea, mi letra incisiva Pensando en el futuro, olvido del pasado Cada paso que doy lo tengo calculado La puta es el dinero, eso no ha cambiado Busco más que eso, busco un legado Hay guerra Guerra en las calles, pasé en mi mente El juego es sucio, soy persistente Pablito en el negocio, soy pertenciente La vida no golpea, seguimos de frente Quieren ver caer, pero sigo de pie Las mercas que se mueven se preguntan qué es Hoy trago en millones, no puedo ceder Soy una bestia, nadie me puede joder Con la llama, nadie la apaga Fuego en el alma, noche no acaba Mi perro no falla, mi sueño titara Danzamos en las costas, el destino nos llama Con la llama, nadie la apaga Fuego en el alma, noche no acaba Mi perro no falla, mi sueño titara Tengo enemigos, siento su envidia Hablan detrás, nunca pasan la línea Mis combos son reales, siempre a mi lado Los falsos se caen, no aguantan los pesados Dicen que dominan, pero solo frontean Yo sigo mi camino, ellos solo golpean No confío en nadie, que no sienta mi visión Mi pepa es pura como pala en acción Tengo hermanitos en problemas que no pueden salir Realidades de la calle que no pueden fingir Las piotas y los chavos tratando de distraer Pero mi mente en el negocio no voy a ceder Tengo dos casas, una en cada zona Hater hablando, pero ninguno razona Se prende el barrio, la calle está caliente Sigo enfocado al carajo la gente Te quieren ver caer, pero sigo de pie La marca que se mueve, se preguntan qué es Voy a los millones, no voy a ceder Soy una bestia, nadie me puede joder Tengo la llama, nadie la apaga Fuego en el alma, noche no acaba Cierro en la faga, el sueño dispara Asombo las copas, el destino nos llama Tengo la llama, nadie la apaga Fuego en el alma, noche no acaba Cierro en la faga, el sueño dispara Asombo las copas, el destino nos llama En la cuadra panas fieles siempre al lado No hay internet, aquí se vive desconectado Problemas en la casa, pero nada ha cambiado Con mi combo en la esquina, todo bien controlado La calle enseña, la vida es un desafío Hermanos en la lucha, sobreviviendo al lío Luis ha atrapado, su vestido está jodido Pero el chile de pie, nunca se ha rendido Dos caseríos, billetes en el medio Jeter me persigue, pero no pierdo el sueño Cada día es una lucha, el izquierdo es el dueño Sigo firme en la mía, sin hacerle empeño La calle es cruel, no hay tiempo pa' llorar Con mi combo en la esquina, listo pa' guerrear Fuego rondando, yo le estoy de comer Intentan entrar manos, pero no van a poder Joder, miradas que matan tensión en el aire Mi combo alerta, listo pa' cualquier baile El peligro está acecha, la calle está encendida Sigo enfocado, no me tumban de la vía Me quieren ver caer, pero sigo de pie Las mecas que se mueven, se preguntan qué es Voy tras los millones, no voy a ceder Soy una bestia, nadie me puede joder Tengo la llama, nadie la apaga Fuego en el alma, noche no acaba Tierra no falla, me sueño dispara Alzamos las copas, el destino nos llama Tengo la llama, nadie la apaga Fuego en el alma, noche no acaba Tierra no falla, ni sueño dispara Alzamos las copas, el destino nos llama Yeah, yeah, yeah Los quieren verme caer Los quieren verme caer Yeah But I keep standing No solo sobrevivir No solo sobrevivir It's about showing them I can't be broken Oh, I-C-T-H-O La formula La formula La formula Que te lo trajo El mundo de los animales Harding with the animals Tengo la llama, nadie la apaga Fuego en el alma, noche no acaba Tierra no falla, mi sueño dispara Alzamos las copas, el destino nos llama Tengo la llama, nadie la apaga Fuego en el alma, noche no acaba Tierra no falla, mi sueño dispara Alzamos las copas, el destino nos llama Tengo la llama, nadie la apaga Tengo la carta en lato Gracias por ver el video.